¿Y qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y vamos a continuar, estamos aquí en el laboratorio Y no he querido salir porque entiendo que se va a activar algún tipo de evento Al salir de aquí, así que vamos a verlo Vamos a salir del laboratorio, estamos justo donde lo dejamos, en el episodio anterior Ese episodio de laboratorio, básicamente Y me acabo de dar cuenta de que se puede mover la cámara aquí A ver, tampoco es que tenga mucha movilidad, no tiene mucha movilidad la cámara Pero se puede mover algo Vale, aquí estamos con este traje de Spiderman que está guapísimo Y de día, creo que es la primera vez que voy con este traje de día Madre mía, 4.300 de experiencia, subimos el nivel al 26, ya Subimos el nivel 26, conseguimos puntuabilidad, vale, vale, vale Tranquilidad, vamos a echar un ojo a ver qué podemos hacer Tenemos Spiderman, traje MK3 Ojo, cuidado Ojo, cuidado Placas de aleación de titanio El metal inteligente cristaliza rebota las balas hacia quienes las dispararon Menos las de francotirador Ojo al traje ese Ojo al traje que parece interesante Y tenemos tres puntos de habilidad Que los vamos a destinar Ah, no, no, tenemos dos Pensaba que teníamos tres Bueno, tenemos dos que los vamos a destinar a devolver cohetes Creo que es algo interesante devolver cohetes Y con esto Vamos Bueno, seguimos ahí con Miles que no sé No sé qué va a pasar con Miles, eh, no... no sé Algo tiene que pasar seguro, vaya Ah, vale Hay rehenes de los demonios por ahí Vamos a pasar yo creo, eh Otro día, vale Otro día ayudamos a los rehenes Hoy no es el día Hoy es el día de Continuar con nuestra historia Que al final en el episodio anterior Poca historia vivo, no, realmente Vale Vámonos para acá ¿Dónde tenemos la misión? Acabas de cagarla, pero bien Chaval ¿Pero qué? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? ¿En serio? Os voy a tirar una bomba, tío Aunque no haga falta Era completamente innecesario tirar la bomba Pero se la ha tirado por... Por meterle aquí a Miles, tío Eh, eh, eh Vale, 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 vale Ahí está Está ahí fuerísima, eh Está ahí fuerísima Está ahí fuerísima, sí, sí, sí Vale ¿Esto es bien? Eres Spiderman Eres el asombroso Spiderman Eres el espectacular Spiderman Hay un par de adjetivos más que le gustan a Jameson Mira, has sido valiente Pero la próxima Deja a los profesionales ¿Vale? Vale, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo Pero es que yo tengo... Oh, como tu pelea con Rino en el puente de Brooklyn Eso fue un paso de... Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga, un guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Espacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale ¡Bum! ¿Ah, sí? Sí, sí, eso, justo, sí Igual Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale En la mandíbula, ¿vale? ¡Joder! Perdón No, no No Estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema El zurrado Spiderman Ojo El albergue debería estar ahí No, no Si ya decía yo Este tío va a ser importante ¿Qué pasa Miles? Tío, no te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría tarde Guay Chao La aplicación de pirateo Desbloqueada Vale Casi no estoy siendo descarado Aquí delante Hostias Este tío va a ser importante Miles va a ser Bastante claro Tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese dron no vigilara Podría saltar la valla Conoce a alguien llamado Mardin Lee Vale, pues ya no hay dron Es increíble Que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío Un chivatazo a Noni Eh, hola objetivo ¿Dónde estás? Eh, que Vale, vale Que no me pueden ver Vale, me va a ver Vale, vale Vale, vale A ver Entiendo que me estaba colando Pero creo que he pasado antes Por delante de uno Y ni se ha Inmutado Por eso He avanzado No sé Vale, vale Pero sí Tengo que ir con sigilo Ah, vale Es que este estaba Vuelto de espaldas Vale Tengo que ir por aquí Vale, aplicación No me falles ahora Vale A moverse Vale A ese lo pasamos Y contigo ahora ¿Qué hacemos? Oye, tío ¿Te quieres ir para allá? Ah, vale Que hay algo ahí Para piratear Joder Vale Vale Vale, es lo que no había visto Vale, veamos ¿Puedo pasar por la puerta De la izquierda O por el andamio De la derecha? Mientes Tenemos imágenes Vale Tranquilidad Tengo que distraerlo Vale Vale, a ver Vale Supongo Me barca el coche Pero no creo Que pueda hacer nada En el coche Vale Me vamos a colar Por aquí Vale Vale, vamos a activar esto Para alertar este de aquí Vale Vale Vale, nos hemos colado Perfecto Hola, mamá Hola, cielo ¿Has llegado bien al centro De acogida de Sting? Oh, vale Ya casi Miles No tienes por qué trabajar En el albergue ¿Lo sabes? Dijiste que sí No ¿Te di a elegir? Sí Ni lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho Que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa Vale Pues vamos por adentro Oye, pues No sé qué importancia Va a tener este tío En la historia Pero va a tenerla Es evidente que va a tenerla Sigue respirando Volveré enseguida Hola, Pete Perdona por llegar tarde No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una Voltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Y olvida al señor No muerde Casi nunca ¿Seguro? ¿Dónde va con la cafetera? Café Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas Que es un work Es una partícula subatómica Ya sabes Un bloque de protones Neutrones Jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval Qué cachorro La chatarra inútil Este trastorno varíntimos Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el ISTE Sí, sé cómo arreglarla así Que tubo, ni que tubo Solo hay que darle unos porrazos para que vaya O podría ajustar el cable coaxial De acuerdo, vale Como quieras, señor justillo Adelante, prueba tú No dejan de sucederse los homenajes En honor al agente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida En el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican Que usó su propio cuerpo como escudo Para proteger a otros en sus últimos momentos Oye, novato Estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten No tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Escúchame también Siento de tu madre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Oye, Amay Tengo que irme Pero te Traigo recorreros Oh, Miles Me alegro de verte Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Vaya tela con el viejo, tío Mejor ir tirando para Boboli Y localizarlo Vale, por fin Vamos a darle caña ¿No, Peter? Vamos a darle caña Porque llevamos un episodio y medio Que no Que no estamos, tío Vale, a ver Porque no sé Ni dónde me estoy metiendo Vale, salida Salida por aquí Vámonos Vámonos ya de aquí Vámonos ya A por historia Dame algo Y vamos a ir a por el Dr. Michael Se ha dicho, ¿no? Bueno, pues a por el Dr. Michael Sí, a por qué haga falta De por qué hay nuevos trajes En la página de trajes Y gastando las fichas Que obtengas en las actividades De la ciudad Ya, lo sé Me suena Me suena algo, ¿sabes? Vale, y vamos a tope Muy bien ¿A dónde nos dirigimos? Hola ¿Por qué hay un objetivo, por favor? Subo de nivel Muy bien Subo al 27 Vale, por allí Que no eres bienvenido Nada bueno Dijera ¿Dispararme? La verdad Es posible Vale Estaré en el barrio Por si acaso Pero no me acercaré demasiado Vale A ver qué A ver qué es lo que pasa aquí con Michael Es porque se va a liar Se va a liar Se va a liar, tío Hay cosas que se ven venir Y esto se va a venir ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27 No Da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Por aquí, Dr. Michaels ¿Qué coño es eso? Hostiles Asegúrate el paquete ¡Sacalo! 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 Bienvenido a bordo, Doctor. ¡Déjame! ¿Está controlado? Sí, ya se ve. ¡Déjame! 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 Vale, no sé, era muy evidente que esto iba a pasar, ¿no? Bueno, a ver, no era evidente que iba a llegar con este camión o tanque o lo que fuese. Pero sí era evidente que se iba a liar. Eso sí que era bastante evidente. Madre mía, que estoy interfiriendo en la operación, de verdad. Los de Sable son... Son increíbles, son increíbles. ¡Hombre! ¡Balsemonios! Venga, fuera. Vale, vale, vale. Engánchate, enganchate. Ahí está. Venga, revientalo. Vale, no menos. Vale, vale, vale. Vale. Madre mía, de verdad, ¿a qué me están dando, eh? Objetivo partido recuperando. Él viene. Vendrá y destruirá a los pecadores. ¡Perdón! ¡Li, entrégalo! ¡Li, entrégalo! ¡Felicido de frenos! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a alguien? ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! Durendra Songhain. ¡Hey, Kway! ¡Tú han dado soyos mucho! ¡Yo me encargo! ¿Qué me estás haciendo? Dándote una nueva perspectiva. ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas notas de persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces, escondido como una rata? Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta vida. Debe ser estirpado sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacer la pedazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. Gracias, pero no gracias. De un modo u otro, te unirás a mí. Oh, oh. Vale, eh... Vale, esto no es bueno. No, esto no es bueno. Este tío no se está comiendo ahora mismo la cabeza a unos niveles increíbles. O sea, ¿qué es? Sus cuerpos llenaron las muletas y sin higitir de nada. No puedo salvarlos a todos. Es una vida. Es una vida por una vida en real. ¡Suscríbete al canal! 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 Deberíamos llegar a tiempo Aquí está Vale, son varios Hola, buenas Vamos a probar esto Sí, no está ni tan mal Sí, no está ni tan mal Vale, todavía queda uno Eh, quieto Mira, te voy a coger y te voy a lanzar Así de fácil Justo a tiempo Listo Agente, he acabado con los tres tiradores ¿Hemos terminado? Aún no El criminal dice que su gente tiene un montón de turistas como rehenes Dice que los ejecutarán si no dejamos que se vaya Tenemos una ubicación probable gracias a las torres de telefonía móvil Pero si vieran a la policía dispararán Fingid que negociáis, entretenedlo Yo me ocuparé de los rehenes No dejar antes dejas Si no salvo al... Ojo Vale, tengo que hacer esto en sigilo, ¿no? Parece ser Vale, este... No puedo matarlo desde aquí No puedo matarlo desde aquí Vale Pues hay que hacerlo rápido Vale, desde aquí no me está viendo No me está viendo No me está viendo No me está viendo Sin riesgo No Pero ¿por qué no le... ¿Por qué no le he hecho una eliminación? ¿Por qué no le he hecho una eliminación, tío? Estaba por detrás Pensaba que le iba a hacer una eliminación Bueno, nada Habrá que probarlo otra vez Pero es complicado, ¿eh? Es complicado Porque no tengo zonas elevadas Desde la que hacer eliminaciones, tío A ver, porque... Sí, claro Está sin riesgo ahora mismo Vale Estamos hablando con el fiscal Para darte lo que pides Vale, ese lo vamos a quitar de en medio A este también Vale Necesitaría recargar la telaraña contundente Porque si no Esto no me sirve de nada A ver, esto ahora mismo No conlleva ningún peligro, ¿no? Vamos a tirarlo contra eso Claro La cosa es que me he quedado sin, ¿eh? Vale Otra vez me he vuelto a equivocar de botón Vale En vez de tirar la mina Lo que he hecho ha sido Lanzarme Y no quería lanzarme Quería tirar una mina Se hubiese tirado la mina Se hubiese comido la mina Y me hubiera quitado eso en el medio Liada por mi parte De eso nos hemos entregado Vale Vale, tenemos dos francotiradores y dos tíos que se mueven A ver A ver cómo lo hacemos Quizá tengo que distraerlos Si tiro de salí voy a distraer a esos dos Me interesa distraer a esos dos No lo sé No lo sé A ver Ojo que me ven, ¿eh? Ojo que me ven Quiero Quiero que me vuelve Vale Vale Ese está Ese está descartado Ya, ¿eh? Vale Ese está buenísima Ya, ¿eh? A ese no le vamos a hacer Ya ni caso Vale Desde aquí arriba quizá ya sí puedo hacer más cosas, ¿no? Como por ejemplo Traerme a este Vale La clave era subir aquí a la bandera La clave era subir aquí Ese de momento no molesta Vale Vale Tengo que Igualmente debería cargármelo, ¿eh? Y el que se ha caído por fuera La verdad es que no sé dónde está metido No sé si ha vuelto a entrar por algún lado La cosa es quitarme esa de en medio A ver si deja de mirar a ese lado Sería clave que dejase de mirar a ese lado Porque entonces yo podría subir aquí arriba Y desde aquí arriba hacer esto Vale, bien El que está por fuera supongo que habrá entrado de alguna forma Vamos a subir otra vez aquí arriba Y desde aquí arriba yo creo que ya se la podemos liar al resto Vale, hay cuatro Cinco Vale, hay cinco Vale, de alguna forma tendremos que llamar la atención de esa gente Vamos a ponerla Podríamos poner una mina Sí, podríamos poner una mina por aquí Vamos a poner una mina por aquí A ver, me dejas tirar una mina Gracias No se van a alertar con la mina Vale, 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 vale Ahí se ha tenido que activar una mina No ha enganchado a nadie la mina Vale, vamos a tirar la última A ver si engancha a ese A ese lo voy a enganchar seguro Vale Bien Este de aquí ahora mismo no tiene riesgo Vale, me lo llevo Me llevo a este que no tiene riesgo Y nos quedan Nos quedan pocos, eh Ah, vale Ese de ahí está enganchado, tío Pensaba que ese de ahí estaba bugueado Pero no, no Está enganchado Vale, desde aquí eliminamos a este Y creo que solo queda el que está allí, eh Solo queda ese, ¿verdad? Hola, buenas Solo quedas tú Y tú vas a caer Vale, oye Pues era un poco más complicado De lo que esperaba esta mierda Pensaba que ya va a ser más corta la misión Pero bueno, ha estado bien Ha estado entretenida Vale, no ser por ti No lo habría sabido Formamos un gran equipo Agente Eh, a ver si puedes convencer a tus compis De que colaboren conmigo En vez de dispararme ¿Vale? Vale, pues ahí lo tenemos Con esto acabamos esta misión Y con esto acabamos el episodio de hoy Vamos a subir de nivel otra vez De nivel 29 ya Eh, aumenta el daño de cuerpo a cuerpo Me gusta eso Tenemos punto de habilidad Ojo Vamos a echar un ojo a esto De punto de habilidad Tenemos trajes nuevos, eh Para hacer Podríamos hacer un traje nuevo Traje negro es Spiderman 2099 Vale Lo tenemos aquí No puedo crearlo Pero lo tenemos ahí ya Desbloqueado, digamos Tenemos habilidades Bueno, tenemos 3 puntos de habilidad Que podríamos gastar, por ejemplo Y... Ojo Cuadrado más X para golpear al suelo Con una fuerza explosiva Ojo, esto puede ser interesante Vale, y esto para Que el radio de explosión sea más grande Vale Pues creo que va a ser la siguiente mejora Esa que hagamos Y nada más, vale Pues con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!